El rector de la Universidad de Nariño se reunió con el alcalde del municipio de Ipiales para discutir la continuación del proyecto de construcción de la primera etapa de la Universidad de Nariño en el municipio de Ipiales, reunión que contó con la participación del secretario de educación de esa población y directivos de planeación y asesoría jurídica de la Universidad de Nariño. Es mi deber informar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía de Ipiales, de la ex provincia de Oando y de todo el departamento de Nariño que tanto la gobernación como la alcaldía mantienen su compromiso de asignar 15 mil millones de pesos para la construcción de la sede de la Universidad de Nariño en Ipiales. Han surgido nuevas ideas, nuevas propuestas, también se han puesto de manifiesto ciertos inconvenientes, de tal manera que una vez analizado el tema por parte de los equipos técnicos y jurídicos de la gobernación de Nariño, de la alcaldía de Ipiales y de la universidad, presentaremos las opciones correspondientes al Honorable Consejo Superior. Todos coincidimos en mantener una disposición de un presupuesto de 15 mil millones de pesos con destino a este proyecto y esperamos que la decisión que se tome en cuanto a ubicación sea la que más convenga a la educación pública en el municipio de Ipiales. El Consejo Superior de la Universidad de Nariño como máximo organismo de autoridad de esta institución tomará la decisión final para ejecutar este proyecto que beneficiará a esta población fronteriza.